Hola mis manas, ¿cómo están? El día de hoy estamos por aquí con un nuevo videazo de Plants vs Zombies Heroes Que estamos por aquí con un nuevo mazo que ya lo había creado en un directo pasado que he hecho de, bueno, Plants vs Zombies 2 de la mayoría Pero al final he ido a Heroes para crearme un mazo con destello solar cuyo nombre es Combo Curating Y es que, pues con esto vamos a efectuar una estrategiaza de la curación que puede que sea brutalísima Así que vamos a ver si es que podemos dejarlos sin aliento a los rivales Y espero que les guste el video, ya saben, dejen su like, suscríbanse, abríen la campanita y ya saben lo de los Y por cierto, sigo con los lentes pancheros Así que cada vez, ahora, cada vez que me pidan que en un video traiga Willy, trae los lentes pancheros Pues lo traigo, pero si no dice voy a tenerlo normal, nomás sin los lentes pancheros Y por cierto, también, hoy en otro lugar No estoy en mi setup, estoy fuera de mi casa Ya, pues, directo, ya lo haré en mi casa Lo tengo programado para ahora Así que, bueno, sin más, vamos a comenzar Así que, vamos, ahora sí, con todo Vamos a reventar unos cuantos zombies Con nuestra destello solar Que tenemos por aquí Este mazo Que, bueno, la verdad, no lo tenía muy planeado, eh Pero, bueno, acá tiene un poquito de todo Le he puesto capullitos Para, obviamente, es una de las cartas más molestas de todo el juego Para mí, me ha tocado enfrentarme al capullito Es bastante molesto Porque cuesta cero soles Nunca, casi nunca se anticipa que va a salir eso Y cura dos a tu héroe Y esto funciona bien con combos de curación Porque, al final, de manera inanticipada ¡Pua! Capullito Y nos fría toda la partida Así que, esta es de las cartas más molestas de todo el juego, eh Y tenemos también, pues, al chile médico Que obtiene más dos y más dos Cuando una planta tu héroe se ha curado Es muy, es muy rotísima esa planta Tenemos la mecánica ketchup Solo tengo una copia Así que, es todo lo que tengo de la mecánica ketchup Que, al entrar en fuego por cada zombie Obtiene más o menos uno y cura un alero de planta También está bueno Si es que hay un montón de zombies ahí en el patio Si está bueno Aunque tampoco es que sirva de mucho Tenemos el corazón de alcachofa Que, obviamente, inflige daño al héroe zombie Cuando se ha curado tu planta o tu héroe Tenemos este Plan, esta vez nos atrapamos Porque sirve mucho Con el corazón de alcachofa Que, juntos, se hace un combo brutalísimo Cuando se cura Hace un combo brutalísimo Pero, ese combo La verdad Es de que no se compara Al que vamos a hacer el día de hoy Que es, básicamente En esto No vamos a poner corazón de alcachofa Sino Diente de rey león Para infligir daño al héroe zombie Para dejarlo a la mitad Si ya el rival nos está one shoteando Nos tiene a cinco de vida Él tiene todavía vida completa Sin nada de escudo ni nada Y el corazón de alcachofa Lo ponemos en cualquier otra línea Obviamente, no el agua Pero, después El diente de rey león En el planeta ve nuestra trapamoscas Lo reduce a la mitad A diez Nos curamos diez Y el corazón de alcachofa Termina el trabajo Infligiendo el otro diez de daño Y pum, muerto Y hay otra estrategia más Que es, básicamente Corazón de alcachofa Doble corazón de alcachofa Con un astrovera Igual Está full vida el tipo Y con el astrovera Pum No puede ser Dos corazones de alcachofa Un astrovera O también Un corazón de alcachofa Y dos astroveras También De cualquiera de esas dos maneras Funcionan Y del resto Tenemos pues Control Tenemos peta plátano Para zombies débiles Tenemos destello de valla Tenemos molamazo Bueno, llevo para zombies débiles No llevo para zombies tan fuertes Tal vez pudiera Equipar a pisonaflor O algo Pero cuesta caro Así que Con esta estrategia Estamos bien Esto sirve mucho Contra los mazos agro Se los quiero Y vamos a jugar partidas informales Porque cada vez que grabo Las partidas igualadas No se me dan tan bien Así que Vamos a jugar partidas informales Ahora Con nuestro mazo De combo curativo Y a ver Nos encontramos con Un inmorticia Liga diamante Creo A ver Que onda con esta inmorticia La podemos Vencer fácilmente A ver Nos tocan ahora Todas las cosas de curación Igual Y De mano inicial Necesitamos cosas de control Porque Se nos puede venir Una cosa fea Así que a ver Ahora ya tenemos Dos peta plátanos Lo cual nos encanta Brother No te vayas A demorar Veinte años No me digas Que se va a demorar Veinte años Ok No olvides Que es mi internet Por favor Está arriba Lo desconectado Bueno Nos dan la primera Partida de gratis Bueno Vale Vamos a ver Que más tenemos Jugaremos unas Tres partiditas Diría yo A ver Nos toca un Super Brains Molecol Ah Les olvido comentar Puedo usar Molecol Con astrovera Para Transformarla En un gran Calabashini Es muy bueno Es muy bueno Si es que ya estamos Totalmente acorralados Y curarnos No nos funciona Esta molecol Nos ayuda un montón Así que Vamos a ver De momento Vamos a cambiar Estas dos cosas Vamos a poner Oh ok Bueno Nos sirve Messi Me sirve Messi 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 Brother Messi No hay nada Que nos pare El día de hoy Chicos No hay Absolutamente Nada Que nos pare El día de hoy A ver Ok Adiós Bro Con cuidas Vamos a humillarlo A este pobre Super Brains No Nos puso una lápida Iba a decir Vamos a humillarlo A este pobre Super Brains Y me pone una lápida Uy Uy Menos mal Que no puse El corazón De Bacuco En frente De esa Cosa letal Nos mataba Eso Ahora Ahora Brother No se que hacer Si poner El coso este De Oh no No se No se A lo mejor Y le mato Porque Es un poco Peligrosa Esa cosa Ay no Vale 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 Otra lápida Solo te pido Que no sea Una lápida letal ¿Eh? ¿Qué oyo aquí? No 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 Pirata De hielo Creo que este Tipo me Conoce Conoce Mi estrategia Bueno No me Conoce A mi Si no Conoce Mi estrategia Va a matar A mi chile Querido Quiero decir A mi chile Médico No puede ser No puede ser Me va a matar Ok Tenemos la Carta Más Molesta De todo El juego Ay Disgruta Tu zombie Robo De cartón Que tenemos Boom Capullito Capullito Carréanos Brother Ahí está Hacemos esto También No 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 Vaya Ah mal Lo solté Soy estúpido Me cambió El entorno Roba Dos cartas Va Va No pasa Nada Chicos No pasa Nada No pasa Nada Este tipo Está teniendo Un tan Mala suerte Con los Escudos Gallo De fuego Muy molesto Pero Tenemos Respuesta Para ello Tambor Mayor Vale Vamos a Estirle Este Para que Me mate Esto Vamos a Dejar A su Tambor Mayor Tranquilo No 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 Ponemos El chile Médico Es que El Super Brains Move Es bien Agresivo Igual Un zombie Realiza un Ataque Esto Que Ya me Quiere Matar Lo que No Sabes Que Le Escudo Dios Mio No No Quería Que Le Dien Esa Línea Porque Básicamente Si le va a Criar El Escudo Y le Va a Salir Algo Más Chido Le Va a Salir El Poder Super Brains Y me Va a Matar Mi Corazón El Cachofa Si Soy Estúpido Brother No Puede Ser Por Esta Mi Corazón El Cachofa Esta Era Tan Buena Gente Ahora Tenemos Tenemos Doble Curación Vale Vale A ver Que me da De acá Destella De valla No esta mal Nos vamos a curar Para ya Descubrir Esta cosa Una vez Por todas Astrovera Ok Me gusta Y bueno Mis champiñones Lo van a dejar A 5 De vida Desde ¿Desde dónde Lo tenía Esa poda Lo tenía Desde el inicio Creo No sé Ay Brother Lo que estoy Succiendo Aquí Ahora Si Vamos a sacar Astrovera Ya Este tipo Me está Malestando Vale A ver Lápida No me Pucha Soy Estoy haciendo Un montón De estupideces Hoy día Eh Brother Hay que decirlo Se tenía que decir Y se dijo Otro escudo Le van a salir Letales Si Es Como Adivino Como Que es lo que Juega Soy bien Adivino Brother Bueno A ver Mientras más daño Me haga Mejor Que Que hago yo Acá Vamos a Bufiarle Esta cosa Tenemos Otra Astrovera Dios mío Dios mío Virgen María Que se gana Let's go Ganamos ¿No? A menos que tenga Al mover un zombie Obtiene más uno Ganamos Listo Ganamos Ya está No hay Helicóptero Que te pueda salvar Aquí De hecho Lo vamos a hacer Más interesante Lo vamos a hacer Más interesante Todavía Boom Boom Let's go Como soy De agresivo Aquí Siguiente partida Brother Otro Super Brains Pero este Es más Noob Todavía Ok ¿Qué está pasando Aquí? Ok Me gusta la mano El problema Es que solo Tengo una carta De control Bueno Dos ¿Qué va a hacer Acá Mini Ninja Bueno Suavi No está mal Brother Cartón Tampoco está mal Vale Que me Que me haga Lo que quiera Brother Aunque no te confies Que puede comenzar Con esta estrategia Bien Bien cute Pero Después Me va a sacar Una luna malvada Y me va a salir Puro zombo Ok Me quiere matar Con eso Brother Me quiere matar Con eso Pero Tierra quemada Me ayudaría acá Brother O champiñones También A ver No me descudo Champiñones No Let's go Chicos Ok No me pasa Estoy haciendo partidas Informales Ahora Y Estoy arrasando Aquí Ok Su amiguito Pez Nadie te quiere Este tipo Se va a rendir Vamos a ver Aunque no sé Si este sepa Cómo rendirse Pero De seguro Se va a rendir Todavía no se ha Superpoder Así que Si cheta esta cosa Me puede salir Poda Y eso Es muy lamentable Brother Muy lamentable Sobrevive mi cosa O Va Y de hecho Nos vamos a curar Nosotros Estoy siendo Más agresivo El día de hoy Estoy bien agresivo El día de hoy Bro Ok Esto es Medio molesto Gastamos capullito Si Gastamos capullito Ya está Bro Es un noob Pero sabe lo que hace Esta partida Igual y dura Una eternidad Acá Zombito Nada más En serio Ok Ok ¿Qué está pasando? No puedo ¿Qué es esto? Curamos Y nos quitamos Igual y podemos Hacer esto Todo el día Además que tenemos Doble Astro Vera Miniminya No hace nada A ver Al pesar No nos hace nada Nos volvemos A curar Ay ¿Cómo voy a disfrutar Esto? Uy Dios No puedo creerlo Ok Ok Ya decidió acabar Con mi cosa Dijo una Peda Por supuesto ¿Qué está haciendo? Bro Ya no sabe Qué hacer Ya no sabe Qué hacer De hecho Me voy a quedar Acuareta Acuareta Cuarenta de vida Ay No puedo Que estoy siendo Muy agresivo El día de hoy Cuarenta de vida No puedo Cuarenta de vida A ver Tenemos un No puedo creer Que El video del día De hoy Está siendo Espectacular Broder El video del día De hoy Está siendo Bien espectacular No le sirve No le sirve Let's go Vamos a ver Segunda partida Ganada Llevo Dieciséis minutos Ok Una más Acá O en Igualadas Vamos a probar Una en Igualadas A ver Si es que Ganamos Y nos toca Un Z-Mech Rango Veintisiete Ok Molecón No sirve Pero Vamos a ir Suavecito Vale Así está bien Tengo dos cartas De control Nuevamente Profesional No hace nada Tenemos que poquito lo cual nos alegra la vida. ¿Qué puede responder acá a mis cartas? Banquete de Zombistain. Hace un rato me enfrenté a un tipo que tenía banquete de Zombistain y fue brutal. Acá no sé si usar mi corazón del cachofa. Ok, caracono. Es un noob, ¿no? Es un noob, brother. También es un noob, brother. Hoy ya nos hemos enfrentado a puros noobs. Carta deportista. Vale. Vale, vamos a ejecutar el combazo acá. Y eso vamos a curar nuestro alcachofa. Y yo digo de que... ¿Por qué no, bro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un chidazo de seis, seis. Vale. Y está por lo menos no bloqueo. Que es muy bueno para mí. Tenemos mecánica ketchup. Eso no le sirve. Eso tampoco le sirve. Bueno, también igual y soy muy confiado que todo el rato digo eso no le sirve y al final sí le va a servir, ¿eh? Pero bueno. Vamos a seguir curándonos. Sí, vamos a seguir curándonos. ¿Quién no quiere curaciones aquí? ¿Y qué más hago? Nada, 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 nada. Quiero... Quiero vivir la emoción. Quiero vivir la emoción, brother. No puedo. Es que este mazo está hecho una brutalidad. No puedo. No puedo, brother. Y tenemos Golper Ball ya para humillarlo más a este tipo. Estoy siendo bien salvaje el día de hoy. Ponme dos zombies más. Uso mecánica ketchup y te destrozo. Bueno, ¿no? Pero igual esto está ganadísimo, chicos. Esto está bien ganadísimo. Esto está bien ganadísimo, brother. Ah, qué rico. Qué rico mazo. Me encantó el mazo. A ver, tenemos por aquí a... Tenemos por aquí a nuestro amigo Caleb disponible. A ver si nos puede... Me da una invitación. Porque hasta ahora me están tocando puros noobs. Es que... Este video va a ser de los más aburridos. Así que vamos a ver si Caleb me responde para... Para jugar una partida. Y... Parece que está ocupado, brother. Vamos a esperar un momento. A ver, espérense, brothers. Igual y acá no, ¿eh? Y de seguro está haciendo los eventos estos. Así que a ver. Vamos a ver. Vamos a inventarlo aquí. Pues... Sí, ya se desconectó. Ok, vale. Eh... ¿Qué más podríamos jugar? Misiones... Vamos a jugar batallas aleatorias. Ya para terminar. Porque... Bueno, en las batallas aleatorias sí me tocan tipos fuertes. No, con caballo lo mismo. Quiero... Quiero algo más. A ver, por favor. Mi juego se me quiere frisear, ¿eh? A ver, nos toca ver una Neptuna. ¿Qué pongo? ¿Champiñones? ¿Será? No, nada, nada. Octomascote. ¿Comienza con Octomascote? Ok. Muy molesto. No me dices que este también puede ser un... Bueno. Es un escenario que yo no sé. ¿Hago esto? O mejor hago esto. Ya está. ¿Qué quieren que les diga? Si puedo hacer esto mejor. Por favor. Pucha, ¿qué están pasando? Muchas cosas aquí en este juego, ¿eh? No. Son escaladores. Ok, es un mazo de lápidas. Vale, vamos a destruir uno de estos. Y vamos a usar este otro chile. Otra zombista inóloga. No hace nada más. Ah, ¿cómo me invierto aquí, eh? ¿Diente de rey león con... Con... Planeta Venus atrapamosca? Ay, no. No, 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 no. No vamos a arrasar aquí. Igual dejamos que nos rey león. Ah, eso sí ha dolido, ¿eh? Eso sí ha dolido. Eso sí ha dolido, brother. Logra matarme a mi cosa y sobrevive. ¿Qué hago yo aquí? Doble ala defensiva, ¿eh? Vamos a ver si tenemos que ver suerte con los chocuñones. Nada de suerte. Ah, lo peor es de que... Me fijé donde daño. Bueno, ya. Para destruir uno de sus alas defensivas. Porque tengo peta plátano, así que está bien. Vio yo. Acá sale escudo. No sale nada más. Eh... Astrovera me gusta. Es un mazo de fulso mis pens, ¿no? Ok. Me está empezando a no gustar esto, ¿eh? Igual y me está empezando a no gustar esto. Igual y me está empezando a no gustar esto, bro. Cuidado. Ahora sí no me está empezando a gustar. Tengo uno de vida. Tengo uno de vida. ¿Dónde está el corazón de alcachofa para ejecutar el combo? Bueno, hacemos el combo a medias, bro. Hacemos el combo a medias. Porque si no voy a morir. ¿Esto es relevante? No sé. Pero lo vamos a hacer. Somos ten de rodeo. Mono contrabandista. Ok. Ok, ok, ok. ¿Qué está pasando aquí, eh? ¿Qué está pasando aquí, bro? ¿Qué está pasando aquí? Ok. Podemos sobrevivir un turbo más. Pero al siguiente... Ya no, ¿eh? Tierra que nada. No nos ayuda, nada. Corazón del alcachofa ya ni nos sirve. Porque le va a salir el escudo. Ay, 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 bro. No puede ser. Perdemos de la mejor manera. Ahí ya tengo título para el video. Pum. Pum. Y... Pum. Ya está. Es que no me salió corazón de alcachofa. ¿Dónde está corazón de alcachofa en primer lugar? ¿Alguien me puede decir, bro? ¿Dónde está corazón de alcachofa? No, pobre. No salió corazón de alcachofa. Bueno, brothers. Hasta aquí dejo el video. Espero que les haya encantado. Dejen su like. Suscríbanse. Aptiden la campanita. Y nos vemos. Chao. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.